¿Qué declara las bandas de viento como patrimonio cultural de Hidalgo? Diputados del Congreso Local aprobaron la iniciativa que declara las bandas de viento como patrimonio cultural de Hidalgo. Con el voto de los 26 diputados locales que asistieron a la sesión ordinaria de este 17 de julio en el Congreso Local, se aprobó la iniciativa con proyectos de decreto por medio de la cual se declara la figura de banda de viento como patrimonio cultural inmaterial del Estado. Durante la lectura del dictamen por parte del legislador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, José Dolores López Guzmán, se destacó la importancia que representa para la vida cultural del Estado este tipo de bandas que promueven a través de su música la diversidad de tradiciones de las diferentes regiones de la entidad. Se mencionó que en el concurso de bandas de viento del municipio de Calnali se promueve un constante intercambio cultural en los sectores sociales en los que se disfrutan los compases de dichas agrupaciones musicales. Con información de Jaime Arenalde e imágenes de Alnulfo Cruz, Parasíntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hace aquí la información. Lo invito a seguirnos a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y lo espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo.